Daddy Brieva vino al programa de la mañanísima. Yo estoy testigo, habrá dicho. Y él, contá lo tuyo, Miguel del C.L., qué sé yo, y se reían y ahí algo contó. Mañanísima hace bastante. Pero así no pasó lo de Scioli, también no me acuerdo cómo, porque... En la mesa de Mirta, ¿no fue? Claro. Y también Carmen salió con Franchella. Sí, eso se lo dijimos un día. Bueno, para un poco. Con Polino, cuando hacíamos el programa de radio, la sacamos por teléfono y le preguntamos del romance. Para un poco, loca. Después salió Franchella y lo negó. Vos no sabés. Y en ese momento hicimos un programa de cable con Polino y la invitamos al Derecho a Réplica. Menos mal que era de cable. Porque te juro, nos levantaron el programa después. De todo, dijo. Porque le pasamos el programa que había llegado. ¿Para qué? ¿Para qué la negó a ella? En ese momento. Después consiguió. No, después sí tiene buena obra. No, 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 no. Fue un noviazgo. ¿Para qué? Bueno, entonces en este momento la manda al frente. Y ahí Carmen lo comenta. ¿Quién te crees que soy? Y bueno, suponemos el otro día a Miguel del Cel, que quedó helado. Bueno, tengo más información. Tengo más información para este boletín. Dice que salían con... Iban a comer. ¿Parejas? Sí. Pero no. Voy a... Quiero las otras parejas. Claro, sí. ¿Cómo llenaban la mesa? Estaba al medio esa temporada. Quiero saber qué temporada. No, 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 pero había... Digo, estaba al medio. Sí, había mucho. No, era muy liberal. Claro, sí, no. Era una temporada de gente importante. Iban a comer los cuatro, me ponían, pero tengo que... Después voy a chequear. Estaba Moria. Felice los cuatro. Ciclione también estaba, ¿no? O Porcel. Ciclione. Y ahí, ¿no se habían enganchado ahí? Y sí, porque fue ese verón en Carlos Carlos. No me acuerdo, no me acuerdo tanto. No tengo tan buena mamá. Bueno, ¿qué nos disto también? Bueno, Carmen habla del noviazgo, qué pasó, cómo fue que se encontraron y todo. Hicimos un móvil con Miguel del Cel. ¿Fuiste novio de Carmen? No, no, estuvimos picoteando acá un verano. ¿Antes de Porcel o después? Antes, antes. Carmen creo que estaba saliendo con alguien y se había peleado y... Con un médico. Y llegó el negrito de Santa Fe y la conquistó. Me aseguré que el cirujano ya no estaba porque tenía temor que me abra de acá. Carmen era un avión. Era un bombón divino. Sigue siendo un bombón y divina. En ese momento creo que era la bebé del verano y la calle. No fue ni romance porque ni él se enamoró de mí ni yo tampoco. Éramos muy jóvenes y jugábamos un poco y salíamos. No me acuerdo, mirá. ¿Recordó Miguel? Me acuerdo de él, pero no me acuerdo que haya salido. Si salíamos, hacían asado los muchachos. Los quiero tanto al chino, son bárbaros. Hacían asado, así estábamos, nos juntábamos a comer. Tenían una casa con un patio atrás, recuerdo. La verdad que la pasábamos muy bien. Ni me acuerdo, mirá. Si tuve sexo con él, ni me acuerdo, la verdad. Pasó hace tanto tiempo que... Sé que la pasábamos muy bien y el grupo la pasaba bien. Salías con un doctor, puede ser. Sí, pero no en ese momento. Porque si no, no irías a las reuniones que hacían los chicos y todo. Pero como que habías justo cortado o estabas dejando esa relación y ahí empezó como ese... Ay, mira cómo se acuerda él. No vaya a ser cosa, que venga este médico, este doctor y me busque. El doctor falleció, el doctor falleció hace muy joven, a los 40 años. Pero ese doctor no estaba conmigo, yo estaba sola. Fue un impas que tuve entre el doctor y Santiago Valle. Yo no soy infiel. Soy muchas cosas malas que hay en la vida, tengo. Pero infidelidad no. Porcela había sido antes. No, mucho antes, era muy jovencita yo. No, porque se mezclaban como que no quedan claras las fechas. No, 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 fue después. Porque él tampoco recordaba mucho, dice, sí, fue el pasajero. Sí, sí, fue el pasajero, dijo. Sí, como que no recordaba. No, bueno, no se acuerda él. Recordó, hizo mención a este médico, el doctor. No, el doctor no estaba, yo estaba separada del doctor. Pero él tenía miedo. ¿Miedo? Le quedó esa idea de que no viniera el médico a buscarme. No se le notaba que tenía miedo. Ay, Miguel, no tenés perdón. Él dijo que soy un bombón. No, no, no soy un bombón. Yo tengo que dejar de comer bombones. Qué diferente. También dijeron, bueno, vos estás solo, Miguel, yo estoy solo, dijo. Ah, estás solo, Miguel. Carmen también, ¿eh? No, digo. Pero nunca se vuelve, dice Sabina, que nunca se vuelve a un lugar donde alguna vez fuiste feliz. Además, no sé si tuve algo con él, ni me acuerdo, la verdad. Mejor no me iba a decir algo. No, mejor no. Genial. Auténtica. Una auténtica. No, no fue noviazgo. A mí me parece que acá pasa otra cosa y Carmen se contuvo en contarla, cosa que le resulta difícil contenerla. No se le notaba que tenía miedo. Me da como la sensación, él, perdón, ¿no? Total prescribió, no creo que nadie se ofenda. Él, en ese momento, estaba soltero cuando salía con ella. Ella ha hablado de grupo, de gente. Me da la sensación. A mí me parece que no. Que tenían como un touch y que también había otra gente comprometida. Chicos, si no hubiese estado soltero, no lo hubiese contado en un móvil. Bueno, no le quedó. Porque no se lo esperaba. Bueno, pero no hubiese contado que tenía un compromiso con Carmen. Se escribió. ¿Quién va a ir a averiguar? ¿Quién va a ir a averiguar? ¿Quién va a ir a averiguar? Yo que la conozco a Carmen. ¿En qué año fue? No sé qué año. 84. Yo no había nacido. Fue previo Santiago Bal. Fue entre Santiago y... Y el médico. Y el médico que murió. El médico lo conoció. ¿Vos lo conociste? ¿El que murió? Sí, el cirujano plástico. Yo que no le gustó a Carmen, para mí no le gustó. Sí, le hacíamos notas con Lucho. A Carmen no le gustó la declaración. A ver, Lashus, que se meta a Lashus. A ver que si hay alguien que sabe del cordobés. A ver. ¿Cómo? A ver, en esa época no cubríamos la temporada. Por eso sucedían esas cosas. Pero sí, claro, exacto. Pero sí sé que hay mucha gente que todavía se acuerda de esa temporada. Y te cuentan. Algunas con subversiones propias, otro con otro. Por ejemplo, recuerdan muy bien que Carmen, a pesar de ser todavía una figura en ascenso, tenía una casa que no era acorde, digamos, a lo que realmente ella podía cobrar una temporada. Pero esa casa la alquilaba este médico, este cirujano. Que venía de vez en cuando, estuvo bastante tiempo al principio, después tenía que volver con su trabajo. Y ahí empiezan las diferencias con Carmen, los celos también de él, la sospecha de que, bueno, estaba Santiago del Bal en el medio, ahora lo sumó Miguel del Cel. ¿Viste cómo son las temporadas? Hay muchas anécdotas de las temporadas de Villa Carlos Paz, que yo creo que en un momento los artistas la elegían, porque dicen que eran muy divertidas. Pero divertidas a un nivel, y estamos hablando de estrellas, porque digo, desde Darín, Susana, Olmedo, Moria Kazán, Carmen Barbieri, todos iban ahí, pero no se cubría la temporada, pero sucedían cosas que de verdad... Para las revistas sí se cubría. Sí, pero se cubría, pero como tranquilo, no todo el tiempo. Imagínate que un día hay una anécdota de una vedette muy famosa, pero allá famosísima, que en un momento hay un edificio que se había inaugurado ahí en Carlos Paz, y le tenían que llevar algo, le tenían que llevar un sobrecito, algo que habían pedido, o se equivocaron de departamento, que vivían varios, ¿entendés? Y ella tenía un perrito chiquitito, ¿viste los puños que tienen las caritas chatas? Se comió el sobre, salió volando por la ventana. Pobrecito. No, no sabés, sí, sí, sí. Primero hizo un agujero en la pared y después terminó internado en una clínica, pobrecito. ¿Eh? Conocí al veterinario que atendió a ese perro y confirma esa versión. Claro, por eso. A ese nivel, digo, aparte me están viniendo un montón de nombres. Me salvó la vida ese perrito. Por ejemplo, Susana Jiménez y Cacho Castaña. ¿Se acuerdan que Moria fue la que contó años después en un living que habían estado juntos? Lo del hotel, ese hotel del UNESCO. Y después dijo, cuando vos te fuiste a Santa Clara del Mar. Eso fue en Mar del Plata. Mar del Plata, digo, pero temporadas anteriores que solamente había revistas. Y no es que sabíamos que en el hotel estaban Cacho y Susana. ¿Y Sergio Deni? Sergio Deni porque se llevó a los secretos a la tumba, pero... Sergio sí, y con Susana también tuvo Sergio. Sergio, no, no sabés. Y aparte Cacho, no es Cacho quien se escapa en un baúl. El baúl, no. Lo contó Moria. En el living de Moria. Claro. Que le contaban todos en el jardín de la casa de Carlitos Persia Vale. ¡Mentira! Y Moria y Susana se juntaban y contaban todo lo que habían hecho. Qué divertido. Claro, no, eran temporadas al living. Sí, eran muy alegres. Era muy alegre y la anécdota dicen algunos, ya no esto si es verdad o no, esto ya no sé si es fábula, que después que se pelea Carmen con este médico, el médico vuelve a esa casa a reconciliarse con Carmen y ahí lo encuentran Carmen y a Santiago. Ahí hay varias versiones. Carmen dice que eso nunca existió, otros dicen que sí, que se armó un flor de Bolonqui, digamos, ese día. Es que yo te voy a decir una cosa y voy a hacer una denuncia pública. ¿Saben quién llevó el descontrol a Villa Carlos Paz? Mario Testi con Chesami. Mario Testi con Chesami.